hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a un nuevo episodio de forest estamos en una nueva versión la versión 0.65 si no me equivoco y bueno tenemos varias cosas para hacer hoy así que vamos a ir en orden porque hoy tengo que responder todas las preguntas que me han hecho en el vídeo anterior que fue como una especie de mini celebración por los 500 suscriptores así que bueno lo primero que voy a hacer es bueno hacer los saludos de esta ocasión como la mayoría de la como la mayoría de los comentarios fueron preguntas de la verdad hay pocos saludos hoy pero los saludos de todas formas van a ir a batman el caballero de la noche cristian josé martínez y jason dash el resto de la gente la voy a estar nombrando durante las preguntas así que bueno básicamente es como si en esta edición saludáramos a todo el mundo antes de pasar bueno obviamente a las preguntas espérame que me acomodo un poco por acá perfecto porque las tengo más o menos a mano y vamos a empezar a leer las notas del parche 0.65 me han sugerido que lo que podría hacer es comentar las notas del parche mientras voy jugando y o sea para no hacer esta pausa y ponerme a leer y todo y que se yo y la verdad es una muy buena sugerencia y la voy a empezar a usar pero no hay justamente porque no la verdad no tengo mucho tiempo estoy la verdad no tuve tiempo ni siquiera de ponerme a leer qué es lo que trae este parche de hecho ya lo estoy sacando tarde este vídeo tenía ganas de grabarlo ayer y la verdad no pude y hoy la verdad también estoy como medio complicado así que vamos a leerlo directamente desde la página y quizás en un futuro si tengo un poco más de tiempo voy a estar comentando de qué se trata entonces para este parche tenemos un nuevo launcher de 64 bits ok perfecto esto va a permitir que uses tanta memoria como tu hardware lo permita lo que debería ser especialmente útil para jugadores con bases muy grandes o para aquellos que alojan partidas eso está bueno también se incluye un launch de 32 bits para jugadores con sistemas operativos de 32 bits yo tengo 64 y la verdad no tengo idea si lancé el de 64 32 porque lo ejecuté directamente desde steam bueno acá vemos ya de entrada que hay como una especie de mapache y un lagarto así que quizás sea algo nuevo que hayan agregado creo que ya estaban estos dos animales o sea lagartos y pero el mapache creo que también la pistola de bengalas ahora tiene una nueva animación de recarga y nuevos efectos de sonido la bengala sostenida también tiene nuevos sonidos y animaciones los animales a esto debe ser de lo que habla los animales ahora se ensangrientan cuando los golpeas en base al lugar donde sufrió daño ok esto ayuda a que sea más claro cuando se le ha disparado con flechas o se ha herido parcialmente a uno también hemos añadido ese sistema a la azafata y algunos pasajeros colgados en el mundo ok bueno básicamente una especie de nuevo shader de más dinámico de sangre hay un montón de nuevos accesorios alrededor de los pueblos caníbales y dentro de algunas tiendas de acampar en la playa nuevos cubos colchonetas de cama bancos platos y sillas para hacer que esas localizaciones tengan un poco más de vida lo cual me parece muy bien el jefe final del juego ha tenido un re trabajo para que sea más difícil al momento de la pelea supongo que se refiere a la a megan esto incluye que sea más rápido y que ataque con más frecuencia y más variedad de ataques en el modo cooperativo la vida del jefe aumentará según la cantidad de jugadores en la habitación cosa bastante genial y además de estos cambios en la dificultad ahora el jugador puede reaparecer en una cama en frente de la habitación para no recorrer todo el camino allí si es que muere durante el encuentro lo cual todavía mejor junto con esto ponemos algunos sonidos redujimos el sonido de la motosierra mejoramos la textura de la piel de los animales y bla 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 bueno que son básicamente correcciones de bugs y el próximo parche viene recién en 27 días así que bueno creo que es mucho tiempo así que voy a ver si puedo subir un vídeo en el medio pero bueno todavía no sé el objetivo del día de hoy es básicamente explorar esta cueva de principio a fin ver si encuentro la catana y adentro o algo útil estoy con poca vida todo esto y bueno básicamente es limpiar esta cueva lo voy a hacer mientras voy aleatoriamente respondiendo las preguntas que me han hecho que en realidad no es aleatoriamente sino es la forma en la que yo las capturé así que las voy a ir más o menos leyendo del celular perfecto vamos a encender el encendedor y bueno vamos a partir con la primera pregunta que me han dejado que dice me la hizo rodrigo montivero y dice felicidades por los 500 suscriptores muchísimas gracias y espero que algún día lleguemos al millón yo también pregunta que te motivan a hacer los vídeos y gracias por el saludo que me motiva a hacer los vídeos la verdad es la respuesta es tan simple como que los disfruto básicamente como siempre dije yo de esto no trabajo yo no tengo realmente ni siquiera tengo interés de volver más famosos por eso que hago más o menos lo hago los juegos que a mí me gustan y demás y no no voy tan a lo vendible por decirlo de alguna forma pero básicamente vimos mi motivación es esa que lo disfruto y me gusta hacerlo y mientras eso sigue así voy a seguir haciendo vídeo así que motivación se podría decir que tengo de sobra este camino creo que no llevaba a ningún lado así que lo voy a dejar para el final y voy a avanzar por acá que es por donde hay que más o menos avanzar y voy a ir equipado y voy a con la chita común porque la otra es pesada y quizás necesite algo de agilidad a ver bueno y por acá la respuesta que estoy dando las preguntas las estoy improvisando totalmente en el momento no tengo nada preparado así que es posible que me traiga un poco y no sepa bien qué contestar pero bueno como dije no estoy con mucho tiempo es más las preguntas recién les saqué una foto con el celular a cada una así que no he podido preparar todo como realmente quiero que tenemos un par de dientes esta cueva yo la he registrado hace mucho tiempo me gustaría poder llevarme eso me encantaría por llevarme eso pero por lo que veo ya entrada está bastante cambiada la última vez que yo vine así que no la voy a conocer demasiado así que voy a tratar de ir muy atento esta entrada y ahora yo creo que venía en zig zag izquierda-derecha si es más o menos como yo la recuerdo hasta que ahora llegamos como un lugar con agua donde hay unos tipos que lo hay arriba bien por ahora la cueva viene siendo ahora me acuerdo que había unos bebés acá eso es algo malo y ahí está lleno de bichos tengo que pensar esto un poco mejor uy no ya me vio el cara de nada uy cómo salgo de acá shit ah tendría que a ver ponerme en una posición estratégica bien yo creo que ellos no pueden llegar acá bueno ahí le tendría que haber re pegado pero bueno voy a dejarlo por acá por la duda con el tema de ese bicho voy a tratar de esquivarlo porque pelear con él realmente no creo que sea muy inteligente en este momento así que voy a ver si lo puedo esquivar y chao que a todo esto lo perdí de vista lo cual es medio peligroso bien pero bueno por lo menos lo escucho así vamos a continuar con la próxima pregunta voy a poner pausa por las dudas que no me maten por atrás pero la siguiente pregunta me la hace alex arqui que me dice qué vas a ofrecer en tu canal está empezando y de qué se trata el canal y hacia dónde va bueno básicamente irónicamente mañana hoy es 11 de agosto el día de grabar esto mañana mismo el canal cumple 10 años desde que lo abrí básicamente así que bueno se podría decir que no está empezando justamente ya ha empezado hace rato y bueno el canal básicamente se trata simplemente de gameplays y gameplays de juegos que a mí me gusta hacer y grabando de la forma que a mí me gusta y simplemente es algo que lo hago para compartir algo que me gusta hacer pero no no tengo la intención de llegar demasiado lejos así que básicamente el canal va a seguir siendo más o menos de lo mismo hasta el día que yo me aburra de hacerlo pero bueno básicamente es eso no tengo realmente tengo flecha todo esto parece que no perfecto por lo menos tengo un arco creo que ya eso es suficiente entonces cómo se hacían flechas ahí está hace mucho que no juego che ah no pensé que era un tipo en posición de T pero no es simplemente algún decorado del ambiente hay un tipo más voy a ver si me lo puedo sacar de encima ahora así dejo al de los brazos ahí medio esquivándolo a todo esto me gustaría saber a dónde fue ah ahí cayó y este vino re loco y no este cara de nada no que complicado voy a ir cortando un poco el video de a pedazos para no hacerlo tan pesado porque sé que estoy avanzando lento justamente mientras que tenemos acá m krillex meyer me pregunta ¿por qué decidiste subir contenido de The Forest? saludos desde Ecuador bueno saludos desde la Argentina ¿por qué decidí subir contenido de Forest? la verdad The Forest es un juego que me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi y yo este juego lo conocí desde que se anunció básicamente hace ya varios años y se podría decir que fue un juego que me llamó muchísimo la atención le seguí bastante la pista durante mucho tiempo cada trailer que sacaba me volvía loco francamente y y bueno cuando salió fue un juego que me entretuvo muchísimo le dediqué muchísimas horas antes de incluso empezar a grabar y bueno como ya tenía el canal de YouTube y que se yo en un día dije a ver principalmente mi contenido se basaba en juegos online, juegos cooperativos o principalmente o sea juegos que yo jugaba con otra gente con amigos míos y dije tendría que empezar a jugar algo solo total la verdad no tengo problemas sin hablar y comentar así que tendría que buscar un juego que pueda y justo de los pocos juegos que tenía instalado en la computadora este era uno y bueno básicamente siempre fue un juego como es un juego que me engancha porque hasta hace poco por lo menos no tenía un final era un juego que siempre podías entrar, jugar y hacer cosas distintas y variadas así que fue más o menos lo que me llevó a hacerlo y bueno después la respuesta fue tan positiva que estará por acá la katana que simplemente The Forest llegó para quedarse se podría decir porque como es un juego que se actualiza y de forma bastante regular siempre hay algo nuevo para mostrar para hablar o para hacer así que bueno de momento el juego es como que te da ese pie para que sea un buen juego para jugar en youtube así que bueno no básicamente para responder a la pregunta de nuevo fue se podría decir que casualidad pero no me arrepiento en absoluto vamos a hacer esto nuevamente perdón si las preguntas quizá no son tan profundas como uno esperaría pero jugar al mismo tiempo que grabar mejor dicho jugar y comentar ya de por sí es algo complejo y que te toma un esfuerzo mental doble porque tienes que básicamente pensar en dos cosas al mismo tiempo ahora jugar a la vez que responder preguntas con profundidad es todavía más difícil porque realmente no tenés tiempo de pensar lo que vas a decir tenés que escupir básicamente lo que te sale de la cabeza y y bueno no me puedo tomar ese momento para dar realmente una respuesta bien bien completa y concreta pero bueno quizás no haya sido muy buena idea y capaz que en un futuro haga algo más dedicado o sea dedico un vídeo exclusivamente a responder las preguntas y listo no sé por qué salió sangre de ahí la verdad no tengo ni idea pero bueno creo que el bicho ya quedó por allá y quería ver si estaba la katana o algo interesante por ahí pero veo que no voy a prender la luz y ya podemos seguir avanzando por este área a ver qué tenemos quiero ir bien en orden quiero primero sacarme antes de bajar por ejemplo por una cuerda conozco un poco ese lugar prefiero primero liquidar el piso actual a ver qué encuentro también ya que estoy aprovecho para responderle a Netoblion que me preguntó cómo celebraría el millón de suscriptores la verdad o sea no quiero dar una respuesta vaga pero creo que es algo que es casi imposible que pueda responder hoy ¿por qué? por lo general el transcurso que le lleva una persona llegar al millón de suscriptores es algo que toma mucho tiempo y te vincula con muchas cosas ¿a qué me refiero? yo hoy en día ahora mismo no me conozco con ningún otro youtuber no me conozco con nadie no tengo ningún amigo se podría decir de internet no he hecho eventos no he hecho nada en cambio cuando yo esté por llegar al millón de suscriptores y que algún día sucede eso yo estoy seguro que voy a conocer a mucha gente voy a tener otra forma incluso de hacer los videos voy a conocerme quizás con otros youtubers famosos quizás viaje a otro lado posiblemente viva en otro lado creo que van a pasar muchísimas cosas de aquí a que una persona llegue a esa cifra basta con ver a cualquier youtuber cuando recién empezó y cuando está por llegar al millón de suscriptores o sea creo que si llegaría al millón no sé haría algún evento especial donde me juntaría con la gente hay algo hay algo violento acá de momento me voy a comer esto creo que lo celebraría tratando de juntarme en persona con gente con la gente que pueda asistir quizás haga una transmisión en vivo la verdad no sé depende mucho de la circunstancia que esté viviendo en ese momento mirá toda la plata que hay acá y sí vi que agarré la katana no soy tan ciego hermosísimo vida y no sé qué era es una dinamita una bengala así que bueno sí Neto León básicamente es eso lo único que tengo para decir dependiendo de cómo sea mi vida el momento de hacerlo pero no creo que me salga demasiado lo tradicional a mí siempre me gusta como estar un poco en contacto con con la gente y demás así que por eso por ejemplo respondo todos los comentarios y qué sé yo así que bueno sí creo que algo más algo haría algo por ese estilo social pero igual estuvo bastante bien la pregunta esas cosas que a veces te hacen pensar porque yo la he leído esta pregunta cuando me la han hecho o sea cuando me la hizo él y le respondí en el momento y después me quedé pensando digo puta cómo sería quizás mi mi canal o incluso mi vida si si estuviera más cerca de esa cifra porque uno ahora mismo ahora uno lo ve todo desde abajo o sea uno siempre mira para arriba ve los los youtubers con un montón de suscriptores que hacen evento patrocinado por market qué sé yo y vos decís si yo estuviera ahí cómo sería pero bueno son esas preguntas que que a uno lo dejan más o menos pensando escucho una especie de derrumbe creo que fui yo igual tenemos otro camino para allá acá tenemos creo que más latas sí buenísimo voy a tomar una todo esto perfecto ya tenemos la katana eso es muy positivo y quisiera ver cómo poder mejorarla la katana no se puede mejorar no no le podés poner esta mirada y qué sé yo pero esto sí y no me acuerdo qué era lo que se le hacía había que equiparle esto y algo más para darle cierta característica pero no me acuerdo qué era después déjenme en los comentarios ah dientes creo que era para que sea más daño o sea era según el ítem claro ves con esto le subo creo que el daño no estoy seguro pero yo no le quiero subir el daño yo le quiero principalmente subir la capacidad de cortar árboles así que después que me recuerden cómo era eso porque me lo habían dicho justamente uno de los suscriptores así que que después veré cómo lo vuelvo a mejorar pero tener la katana ya es un grandísimo alivio y creo que podemos explorar esto con un poco más de oh la linterna oh buenísimo 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 esto justamente era una de las cosas que más quería porque ah cómo te extrañé hermosa linterna si esta linterna ah es cierto que la habían cambiado es como una linterna más táctica oh mirá lo que ilumina qué belleza vamos a operar rápido una ojeada de esto para más o menos saber en qué territorio me estoy moviendo vamos a mirar todo rápido hay algo acá para comer para llevarme creo que no hay muchos relojes bebidas y demás a todo esto me voy a curar y ahora me voy a agarrar esta mierda perfecto para ya ir con full de todo y ya creo que podemos entrar a volver este lugar creo que muere acá pero todavía hay mucho que explorar voy a ir con el fósforo este el encendedor mientras por una cuestión de preservar la linterna ya que ahora la tengo la quiero guardar y también encontré combustible eso no me había dado cuenta o sea me di cuenta y lo ignoré por completo encontré como estos latas de combustible que creo que son para la motosierra así que es algo para tener en cuenta siguiendo con las preguntas acá el nombre el nombre de usuario no lo había leído ahora que lo leo creo que lo entiendo todo y tiene como un poco más de gracia me puso como el expreso mi amor a mi amiga ayudame ya que otro me la está robando y se llama xx solitario xx gat básicamente bueno querido amigo solitario no soy realmente cupido pero te aconsejo que sepas bien lo que estás haciendo porque meterte en medio de un dilema amoroso siempre es algo fácil y positivo si alguien te la está robando te habría que saber si es en base a voluntad de ella si ella está de acuerdo en que alguien se la está robando pero bueno si no siempre tenés que entrar como el clásico amigo no el amigo gay pero bueno el amigo ese que siempre está ahí al lado como para ayudar y de poquito te vas acercando medio de forma medio creepy hasta que cuando te querés dar cuenta ya la tienen 4 en la cama y pasemos a la siguiente pregunta que me la ha hecho Brian Vladimir que me pregunta a los cuantos subs mostrarás tu rostro y esta es una pregunta que me la han hecho dos veces más en esta lista así que se podría decir que es como la pregunta más popular y bueno de hecho sobre eso de hecho chicos me presento me llamo Mariano y soy efectivamente la cara detrás de los videos de Somber Games francamente no tengo ningún problema realmente con mostrar la cara no es algo que me molesta o que no haga porque me avergüenza o no quiero sino que el lugar en el que vivo por el hecho de que no vivo solo y y bueno y demás circunstancias la verdad se me complica mucho grabar con cámara es algo que realmente no podría estar haciendo en estos momentos pero no es algo que descarto para un futuro pero como digo no es algo que realmente me moleste no es que quiero mantener mi cara mi cara oculta viste en el anonimato ni nada así que bueno quería aprovechar este video ya que estoy respondiendo preguntas ya que están conociendo un poco más de mi y de mi canal para bueno efectivamente mostrarles que este soy yo y nada nos estaremos viendo quizá en un futuro cuando me acostumbro un poco más a esto de de salir en cámara pero por ahora era solamente para que conozcan un poco más de mi no piense que voy a poner alguna excusa para no mostrar mi cara porque francamente como dije antes no es algo que me molesta así que hasta luego así que bueno nada ya habiendo respondido esa pregunta vamos a continuar acá a ver si me sacas el dibujito pedazo de boludo ahí está te agradezco a ver que tenemos por acá a ver déjame pensar una soga que sube por ahí a todo esto creo que la cueva ya la estoy explorando bastante completa y me estaría quedando el camino que está en la entrada esa bifurcación que había ahí y después me quedaría esto que está acá arriba no sé si después me queda algo más que eso a todo esto esto creo que sale afuera de la cueva no ya fue no voy por acá porque creo que salgo para afuera y no tengo ganas hasta 3 horas subiendo para salir porque ahora que me acuerdo esta cueva tenía 2 entradas y es más creo que cuando me dijeron que venga acá me habían dicho que entre por esta pero por una cuestión de seguridad preferí entrar de forma correcta bien soy por acá no me voy a arriesgar a matar al de los brazos la verdad todavía prefiero esquivarlo de nuevo porque después de haber hecho todo esto si llego a morir es como que una cagada entonces nos queda solamente un camino ¿verdad? me acuerdo que acá está lleno de bebés así que la verdad es bastante genial que no estén porque esos bebés de 2 golpes te pueden arruinar toda la partida perfecto ahora antes de ir al camino que sigue voy a salir y voy a guardar obviamente así ya tengo la katana y la linterna y nadie me la va a poder sacar bueno acá vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente porque durante la edición del video me di cuenta que me habían hecho una pregunta y como era muy parecida a la anterior en el momento mientras estaba grabando la pasé de largo y no la respondí porque pensé que ya la había respondido pero no efectivamente la pregunta me la hizo Tony03 que me dice ¿cuándo piensas mostrar tu rostro? que es lo que ya había respondido y me pregunta ¿de dónde surgen tus ideas? bueno para responderle más o menos rápido yo francamente no pienso demasiado lo que hago simplemente la serie la comienzo en base a lo que a mí me gusta jugar un juego que quizá por lo general conozco los juegos que voy a empezar a jugar por lo menos estoy informado de qué tratan de qué van y me hago más o menos una idea si dan material como para subir a youtube o no y bueno sí simplemente voy sacando todo sobre la marcha incluso hay muchas cosas en cuanto a temas de edición y demás que hago como por ejemplo en el video anterior de The Forest cuando hice la placa esa de 500 suscriptores toda moviéndose qué sé yo son cosas que honestamente se me ocurren en el momento por ahí estoy editando así y digo ah ya fue tengo ganas de meter esto y busco y lo hago así que realmente no soy una persona que planea demasiado las cosas simplemente se me ocurren y las voy aplicando en el momento así que bueno perdón por haberme salteado esa pregunta durante el video pero me quería tomar este segundito para responderlo acá en off y bueno continuamos con el resto de las preguntas y para ir respondiendo Cubson628YT me hace la pregunta bueno me preguntó que necesitará la cámara para funcionar con respecto a la videocámara que agregaron en el parche anterior la verdad no sé supongo que pilas todavía no la encontré así que no puedo dar una respuesta muy informada a eso jodeme que me caí che no me acuerdo de este hueco acá yo venía yo venía de ahí arriba ah no sé creo que no creo que sí acá está ya salí perfecto bien y bueno y la pregunta que me hizo fue ¿por qué decidiste crear el canal? la verdad el motivo por el que yo creé este canal fue bastante pavo resulta que yo tengo un amigo desde hace ya muchísimos años con quien siempre le mando y nos mandamos fotos de juegos y de cosas así de logros y de volveces que hacemos no sé mirá no sé te tiro un ejemplo que se yo en el counter hice un super increíble headshot y le saco una captura de pantalla al score que se yo volvés así entonces constantemente nos estamos mandando fotos y huevada y bueno yo hace como 10 años justamente le había querido a él mandar un video de un juego que se llama street skating 2 que es un juego básicamente de navegador vamos a ver acá y bueno en esa época imaginate que no había buen internet no había nada y pasar un video por envío directo podía llegar a tomarte una década más o menos así que dije bueno ya fue como justo era medio novedad esto de youtube me hago un canal de youtube y subo el video ahí y de hecho ese fue el primer video de este canal que es un video básicamente en el que yo estoy jugando un jueguito que se llama street skating 2 malísimo hecho así nomás yo no sabía ni como grabar nada y bueno después me quedó el canal y justamente después también le quise mostrar el final de un juego a ese mismo chico entonces subí ese final y es como que no sé después dije ya fue tengo un canal así y estaba como medio en esa época estaba de moda subir videos de juegos pero sin comentarios sin nada youtube obviamente cuando empezó hace ya muchísimo tiempo no era común que alguien esté hablando por micrófono como hago yo y ni hablar de que alguien esté con una cámara jugando por lo general se subían videos así simples de juegos sin comentario ni nada y de pedazos básicamente así que yo empecé como a hacer un poco eso y le agarré el gusto porque a mí básicamente no sé siempre me gustó como que alguien me vea jugando porque no sé siempre se me dieron bien los videojuegos o sea de forma más o menos fácil y y bueno siempre también me gustó como tener mis propias cosas como tener mi rincón donde pueda hacer mis cosas propias con todo lo que a mí me gusta y básicamente empecé a dar bola de a poco a youtube hasta que bueno los gameplays en sí fueron mutando a lo que son hoy en día así que nada le fui agarrando el gusto la verdad por el camino no es que desde el principio dije quiero hacer un canal de gameplays me quiero hacer famoso quiero hacer nada simplemente se dieron las cosas naturalmente un día lo creé lo mantuve y así llegué hasta el día de hoy básicamente no hubo realmente una intención fundamentada se podría decir esto tiene dos caminos maldición ya tenemos uno igual si no me equivoco mal creo que uno de estos dos caminos terminaba con una pelea con una especie de bebé gigante medio mutante así que bueno voy a empezar por el de la izquierda después vamos por el otro a ver que más vamos por acá a ver que encuentro podría ir con la linterna para ver un poco más de profundo si te cambia todo esta linterna la verdad un par de cabezas que lindo a ver a donde vamos acá francamente tanto no me acuerdo de esta cueva como para saber a donde voy a terminar eso se puede romper con una bomba que mierda es eso no me va a entrar en la lista de cosas pendientes mirá ese cuerpo es re deforme que noto este a ver encuentra Timmy monta las defensas encuentra un modo de entrar en el sumidero la cueva del muerto o sea esta es aparentemente la cueva del muerto acá tenemos otra cosa cuando se refiere a un modo de entrar ahí está yo veo más o menos el agujero creo que se refiere a romper esto es posible no sé qué asco esto una dinamita tiene en la mano qué mórbido y una biblia siempre nunca falta la biblia no sé cuál de los 45 agujeros el que hay que romper ah mira acá hay acá hay un pasadizo este creo que creo que acá salgo a uno de los costados del agujero si no me equivoco verdad sí claro estoy en uno de los costados del agujero que a todo esto abajo de todo ahora habían metido no sé qué creo que allá hay algo lo había mencionado en la actualización anterior y ya me olvidé pero algo me acuerdo que algo en el fondo del agujero habían puesto pero bueno por lo menos ya tenemos un camino liquidado irónicamente era el menos hostil a ver perfecto siguiendo con las preguntas tenemos esto no lo voy a romper porque no sé qué ah qué pelotudo parece están las 45.000 dinamita a ver no sé honestamente no sé qué quiero romper de todo esto no sé con cuál quiero empezar aparentemente empieza acá a ver vamos en orden vamos primero con este muy bien ok no se rompió nada hermoso vamos a hacer este total me sobra la dinamita me quedé medio sordo igual bien nos escondemos por acá este sí se rompió esto voy a agarrar la dinamita esa no no se rompe bueno entonces me pareció básicamente y me voy a llevar ah no no voy a buscar total sí algo que me sobra es una dinamita perfecto bien continuamos entonces ahora tenemos que volver y doblar a la izquierda si no me equivoco te podrías alumbrar un poco bien uy estoy re perdido tenemos camino por acá las tres cabecitas vamos a ver si pateo una y el próximo camino que quedaría por resolver sería el de la izquierda ok vamos a ver que hay acá voy con la linterna porque me parece que acá tengo que combatir ya lo escucho al bicho mira no lo veo pero sé que es el bebé gigante me voy a meter a ver que encuentro no tengo tampoco intención de pelear nuevamente ya estoy corto de comida bueno Batman el caballero de la noche me pregunta si que desearía tener muchos suscriptores aproximadamente mil por día y que no sean muy activos o tener pocos subs pero que la mayoría de tu video tenga entre 100 mil y un millón de visitas bueno básicamente la respuesta a esto es muy fácil claramente preferiría tener las visitas y no los suscriptores que no sean activos porque realmente que alguien se suscriba a tu canal si no va a ver tu contenido no te sirve de nada es justamente hace muchos años se puso de moda en youtube lo que fue el famoso sub por sub uy mira lo que es esto esto es la entrada a una cueva más grande así que no la voy a explorar básicamente me voy a ir de acá ya mismo lo dejaré para otro video ya que estoy me puedo iluminar con el encendedor uy creo que no pasa por acá igual menos mal bueno en youtube hace mucho tiempo se puso de moda el sub por sub que básicamente consistía una crumia ni la vi el sub por sub consistía en suscribirse a cambio de una suscripción es básicamente la misma estupidez que existe hoy en día en instagram cuando vos seguís a alguien y te sigue era lo mismo la gente te decía yo me suscribo a tu canal si vos te suscribís al mío y nunca le encontré la gracia a eso no sé de qué te sirve que alguien se suscriba a tu canal si no lo va a ver porque realmente tener un suscriptor más o un suscriptor menos no te va a hacer la diferencia en nada y he visto canales que tienen como no sé 3.000 suscriptores y ya suben un video y no lo ve nadie eso realmente no te sirve de nada así que no claramente me quedo 100.000 veces más con las visitas no me importa tener suscriptores que no van a ver mis videos e incluso muchas veces me has comentado gente me dice ah me suscribí a tu canal te podés suscribir al mío qué sé yo y la verdad no me suscribo yo manejo yo mis suscripciones de mi canal las tengo muy cortas me suscribo nomás a los canales que realmente me interesan ok eso no tendría que haber pasado y me asustó un poco pero no francamente como digo no me interesa realmente suscripciones que no cuentan así que me quedo con las visitas perfecto tendría que hacer de esas lámparas de calavera realmente las extraño ok bueno vamos a guardar de nuevo se podría decir que cumplimos el objetivo el día de hoy básicamente hoy yo lo que quería hacer era eso conseguir la katana la linterna y terminar de explorar esa cueva y ahora no sé qué me queda hacer o sea todavía tengo que responder un par de preguntas más así que voy a volver a mi casita de allá aunque esa también es una casita así completo lo que me falta y bueno a ver qué más tenemos bastian me pregunta como empezaste en youtube es básicamente la misma pregunta que respondí antes que de todo esto me voy a fijar si no la tengo duplicada porque puede que la manqué bueno en realidad sí claro sí la respondí básicamente la pregunta fue antes cómo decidí crear el canal así que es básicamente cómo empecé es más o menos lo que dije antes tenía ganas de subir algunas cosas y youtube me fue útil en ese día y después bueno me quedé básicamente es eso tenemos alertgamer que me pregunta bueno me dice felicitaciones sombré por 500 descriptores muchísimas gracias y yo también espero que lleguemos más lejos y pregunta ¿cuántos años tenés? es una pregunta muy simple pero que quizá mucha gente no sepa actualmente tengo 23 años los cumplo en marzo así que se podría decir que estoy como en mis 23 años y medio y y bueno nada la pregunta era ¿cuál era mi edad? y es esa así que realmente no tengo mucho para aportar en este caso lo que sí me sorprendió a todo esto es que muchas preguntas fueron muy orientadas quizá hacia el canal más que a mi persona en el sentido o sea ambas son totalmente válidas pero por ejemplo esta pregunta de cuántos años tengo es una pregunta que por ahí parece muy simple pero da un dato de mí que quizá mucha gente no sabía así que bueno básicamente me alegra que me la hayan hecho vamos a matar ese tipo me sorprende que esté solo a ver si encuentro algo acá de lo que habían dicho que había una silla como para darle un poco más de vida al lugar claramente ok no se puede romper tienes mucha sangre encima ahora me lavo espera aguanta un cachito me llevo una soga creo que ya no puedo llevar más perfecto ya estoy como medio full de items de los que encuentro fácil a ver acá hace hace uxic no sé es medio raro el nombre de pronunciar así que me disculpo pero te podrías haber hecho uno más fácil me pregunta un videojuego que te haya marcado para ser youtuber creo que la respuesta válida a esto es justamente de forest porque de forest si bien no fue el primero fue uno de los primeros juegos en los que yo empecé a jugar y a comentar solo a qué me refiero que mis otros gameplays como yo dije cuando más atrás en el canal eran más juegos cooperativos y demás yo ni siquiera hablaba al micrófono o sea yo jugaba con mis amigos y hablaba con ellos y eso se grababa pero pero de forest fue uno de los primeros en los que yo empecé como a comentar de principio a fin hablando específicamente a los espectadores se podría decir y y bueno fue irónicamente uno de los juegos que mejor respuesta tuvo mejor respuesta tiene incluso o sea si comparan las visitas a un video de forest puede tener 500 visitas y un video de cualquier otro juego puede tener 20 y creo que es uno de los pocos juegos que o sea realmente te mantienen como de buen humor por decirlo de alguna forma porque siempre hay gente viéndolo siempre hay gente comentando alentando y que se yo y y bueno es un juego que yo creo que ha hecho la diferencia en mi canal quizás si yo nunca hubiera subido forest ahora mismo no tendría ni siquiera 200 suscriptores así que bueno creo que por lo menos lo que es a mi canal lo marco bastante y a mi como persona también porque te terminas encariñando ¿no? perfecto vamos a conseguir un par de recursos básicos me falta algo de comida y demás así que voy a darle un poco a eso perfecto todo esto las plumas me servirían ahí creo que hay una ahí van perfecto TheDark me pregunta ¿cuántos suscriptores crees que tendrás en dos años? es una pregunta difícil claramente dos años es mucho tiempo y no me podría guiar en base a cómo vengo porque las cosas han cambiado mucho o sea básicamente estos últimos dos años para que se hagan una idea mi canal lleva 10 años recién estos dos últimos años llegué a los 500 suscriptores y hace dos años creo que no tenía ni 100 o sea he como subido bastante de golpe fue un año en el que no sé me puse las pilas y qué sé yo y este bicho nunca lo puedo matar ya ni me acuerdo cómo se hacía así que no sé si esto sigue así quizá en un par de años tenga más de 1000 la verdad no sé depende todo depende principalmente de mí de cuánta dedicación le ponga ahora últimamente estoy con el canal estoy bastante flojo estoy lento para subir videos no estoy teniendo demasiado tiempo uy no como de dónde salió este eh bien creo que lo maté y y bueno la verdad es más ahora mismo creo que ya tengo más de 530 suscriptores y el video anterior de forest que fue hace 20 días tenía 500 o sea tuve como un impulso ahí así que la verdad no sé francamente no te sabría dar una cifra espero que esté arriba de los 1000 pero nunca se sabe básicamente siempre hay que apuntar para arriba pero igual te digo dos años es mucho tiempo así que si las cosas van bien quizá incluso bastante más arriba de 1000 pero tampoco me lo pongo como una meta a ver necesito algo de pescado no tengo voy a hacer una hoguera y voy a ver si puedo cocinar algo para comer porque francamente esto de comer snacks no es muy productivo yo a todo esto nunca me hice una fogatita va tengo una allá adentro pero me quiero hacer una acá afuera hoguera vamos a hacer ahí con la R se rota para un solo lado perfecto nada ha cambiado bien dos piedras y dos palos dos piedras y dos palos perfecto vamos a guardar de nuevo no sé por qué no me acuerdo si había guardado acá así que por eso guardo enrique me pregunta qué me inspiró a subir videos a youtube básicamente nuevamente es lo mismo de antes fue lo que me hizo comenzar el canal tampoco creo que no tomé de referencia a ningún youtuber o sea si uno a veces se pregunta cuál fue tu inspiración realmente creo que no me inspiré en nadie yo empecé a subir gameplays antes de que se ponga de moda o sea todo el concepto lo que fue el youtuber en sí así que creo que básicamente comencé por cuenta propia creo que se podría definir de esa forma hubo un tiempo de mi canal en el que no estuve subiendo videos principalmente porque ya se me estaba quedando atrás en cuestión de computadora de internet uy me quemé qué pedazo de idiota vamos rápido al agua este tipo es un tarado hubo una época en la que no estuve subiendo y en ese lapso de pausa es como que surgió un poco el auge de los gameplays y qué sé yo así que quizás eso me haya motivado un poco a volver pero pero iba a volver de todas formas así que no sé si atribuírselo a eso pero bueno youtubers que a los que sigo desde hace muchísimos años y que me han por ahí quizá instruido un poco en lo que es jugar y comentar por ejemplo fue Bardock que es un youtuber de Chile yo a Bardock lo conozco desde que él tenía 600 suscriptores aproximadamente o sea lo conocí cuando llevaba muy poco tiempo en youtube y hoy en día él ya tiene más de un millón así que lo he visto crecer durante muchísimos años y bueno si se puede decir que lo tuve como inspiración en cierto sentido así que bueno si querían un nombre ahí tienen uno lo mismo con Dross yo a Dross lo conozco desde que era muy muy nuevo en youtube lo conozco básicamente en el 2008 que fue cuando él empezó en youtube y siempre fueron como referencias que tuve aunque hoy nombrarlo a Dross quizá suene un poco vago porque es uno de los youtubers más conocidos de habla hispana que hay pero bueno lo cierto es que lo conozco desde hace mucho tiempo no personalmente obviamente pero pero si siempre lo he tenido como referencia perfecto estoy re filoso con la katana me alegra de haber conseguido la katana porque me hacía mucha falta esto también morite le arranqué la cabeza no era la intención pero bueno uff tengo la casa en un lugar medio peligroso decí que lo vi creo que le pisé la cola vamos a seguir haciendo comida me tendría que hacer el tendedero ese de carne ya que estoy me lo voy a hacer y mientras tenemos una pregunta que tenemos construcción personalizada no no sería estas dos cosas no creo que nunca las hice estas cuatro cosas mejor dicho veo que hay ítems nuevos hace tiempo que no me pongo a construir creo que me repasé no si debe estar acá agua y comida tendedero no no era este lo habrán cambiado estéticamente hace mil años que no no hago esto tendedero no era así el tendedero pero bueno yo por la duda lo pongo encima de de la fogata tendría como algo de sentido aunque ya hice eso una vez me cago lo voy hacia afuera porque me acuerdo que en mi primera partida lo había hecho arriba y la verdad era más una molestia que algo porque funcionaba estando afuera y mientras tenemos una pregunta de de Nico y Pablo Gaming 2 que me dice cuando mostrarás la cara bueno eso ya te ha respondido no vale como respuesta el día que tengas cámara me cago ahí básicamente igual tengo cámara hoy en día todos pueden usar el celular así que ni siquiera podría haber usado eso como excusa hay un tipo ahí parado re turbio vamos a matarlo porque no hay que dejar cabo suelto mira hoy en día tengo un cascote en la cara uh se la repuse se re enojó y las otras preguntas que me hace espera que tengo como la vista medio ocupada me dice de que parte de Argentina sos soy de la ciudad de Rosario actualmente estoy muy pegado a Buenos Aires pero bueno no soy del gran Buenos Aires soy de Rosario y como te desiste a grabar gameplays bueno es justamente la pregunta que ya hemos venido respondiendo durante todo el canal nuevamente para volver a responderlo disfruto jugando y grabándolo así que los tiros van más o menos por ese sentido igual muchas gracias a todos la verdad a todos muchísimas gracias por las preguntas que me han hecho la verdad esperaba menos cantidad de preguntas estuve sorprendido bastante gratamente así que simplemente gracias a todos por haber participado no se preocupen a los que todavía no respondí porque me quedan preguntas no es que estoy cortando ahora tenemos a Cero Rock que me dice te empecé a ver hoy pero igual pregunta porque soy cara dura no hay problema la verdad era un concurso válido para todo el mundo espera que voy a poner esto acá me voy a poner acá es más cómodo una cabeza ok una cabeza encima sin ojos porque si miras ahí es como que tiene algo de transparencia el huequito y una pierna porque siempre tiene que haber una pierna medio zombie perfecto vamos a dejarlo todo ahí y vamos a poner una carne por ahí perfecto me pregunta ¿qué programa o qué equipo o qué cosa usas para grabar tus videos? y ¿qué es mejor? Glorious PC Master Glorious PC Gaming Master Race o los Dirty Console Peasants creo que me persigue alguien ¿no? estoy re perseguido bueno no me voy a meter en la discusión de PC contra consolas pero yo siempre pese a que he tenido muchas consolas tuve Playstation 1 2 3 Sega Family no sé creo que incluso más cosas siempre siempre preferí por muchísimo el PC es algo con lo que me quedo por lejos incluso no me importa sacrificar temas de juegos exclusivos y qué sé yo siempre me quedo con PC es algo con lo que podés hacer muchísimas cosas es más de hecho mi trabajo se hace con PC así que y no me refiero a YouTube sino a lo que es el diseño así que bueno es algo que siempre siempre voy a elegir y bueno respondiendo a la pregunta base que me pregunto con qué grabo yo grabo con vamos a comer esto grabo con Nvidia Shadowplay básicamente en una época cuando recién empecé grababa con Camtasia que era una cagada después quise grabar con Fraps que te sacaba videos en crudo pesadísimos así que que bueno fui mutando un poco de trabajo probé el action y qué sé yo hay mucha gente que usa el Xplit y demás pero cuando me armé mi nueva compu que es la que estoy usando ahora como me compré una placa de la serie 700 de Geforce me vino o sea mi computadora estaba apta se podría decir para usar Nvidia Shadowplay y lo probé y la verdad fue el mejor programa que probé de todos los que probé y fue el que uso a día de hoy es un programa que es muy cómodo es muy fácil de usar y es muy bueno porque te permite decidir ya con antelación con qué bitrate querés grabar el gameplay con qué resolución a qué framerate te lo sacas ya con compresión ya de entrada así que te ahorra incluso tiempo de renderizar y demás y bueno nada es realmente uno de los mejores programas que he encontrado hoy día también te graba gameplay y audio al mismo tiempo y bueno es lo que uso para grabar principalmente después lo tiro en Premiere que es el programa que yo uso de edición también pueden usar Sony Vegas o lo que ustedes prefieran pero bueno yo estoy más cómodo con la gama de productos de Adobe y bueno lo que es equipo bueno básicamente mi computadora que yo grabo y juego al mismo tiempo o sea no uso una captura externa por eso uso directamente el Shadowplay y grabo a la vez que juego y bueno mi computadora es un FX8350 con 8 GB de RAM y una GTX 770 y desde hace ya varios años que vengo con este equipo y de momento realmente la vengo remontando re bien así que aunque ya estaría medio en época de un cambio pero bueno es básicamente esa la forma en la que grabo y ahora que me di cuenta esa era la última pregunta por lo menos de las que yo tengo anotadas creo que había tomado toda mil perdón a alguien si no lo tomé en cuenta pero me agame la pregunta de nuevo y se la contesto para el próximo video pero bueno ya esa era básicamente todas las preguntas que tenemos lo que era el objetivo el día de hoy también ya lo tenemos hecho que era conseguir la katana y la linterna y explorar esa cueva completa y bueno el próximo video vamos a seguir juntando los ítems que me faltan claramente me faltan muchas cosas todavía la pistola no tengo nada de juntarla porque realmente podemos juntar nueve pedazos es realmente molesto pero bueno nada chicos quería hacer este video para responderles todas sus preguntas y de paso avanzar un poquito más en lo que fue en lo que es The Forest voy a limpiar la sangre y agarrar el garrote que es otro ítem que no tenía así que nada en el próximo video voy a ver cuando lo hago la verdad no estoy seguro que hacer con eso porque como digo faltan 27 días para el próximo parche y es mucho tiempo así que voy a ver si subo algo en el medio la verdad todavía no lo sé pero bueno nada chicos nos estaremos viendo en el próximo video de The Forest y nuevamente muchísimas gracias a todos por haberme dejado sus preguntas por haber participado de esto y bueno lamento no hacer un festejo para los 10 años del canal pero justo coincidió con los 500 suscriptores y bueno vamos a hacer de cuenta que esto vale para ambas cosas así que bueno nuevamente chicos una vez más muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en el próximo video de The Forest de The Forest